Gracias por ver el video. Relatos de una perra. El hate y la precisión son conceptos distintos, no los confundas. Bienvenidos al show más controvertido. Polémico. En los canales de YouTube. Objetiva y directa. Sin pelos en la lengua. Sarcástica. Le dicen la reina de la manada. Es imitada pero nunca igualada. Ella es Andrea. Relatos de una perra. Comenzamos. Buenas noches, más bien buenas tardes, ¿verdad? Aquí todavía son las seis de la tarde. Apenas, apenas se está metiendo el sol. Le doy la bienvenida a todos los que ya están conectados. Muchísimas gracias también a todos los que ya me regalaron su like. Hoy es viernes, tenemos doble programa. Así que para las personitas que no van a salir, que van a quedarse en casa, pues los invito a que disfruten los dos programas intensos que tenemos esta noche. Así que pues les empiezo a dar la bienvenida en lo que les empieza a llegar la notificación a todas las personitas que disfrutan de nuestro contenido. Y muchísimas gracias por sus críticas del programa de ayer. La verdad, yo nada más quise complacerlos con mi caracterización de la calaverita. Iba a decir de la pactada, de la Catrina. Es la primera vez que yo me caracterizaba de la Catrina. Así que pues miren, la verdad, la mayoría de la gente dijo que sí le gustó. A mí, la verdad, estuve a punto de lavarme la cara, ¿eh? Porque dije, ay, no, no me está gustando, no, se ve horrible, no, no me gusta. Pero dije, bueno, pues ya qué, ya ni modo, ya. Total, este, hay como haya salido y pues ni modo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Se los agradezco. Créanme que yo todo lo hago con el afán de pues de divertirlos, de hacer algo diferente cada noche. Y pues ahorita que se atravesó el Halloween y la noche de muertos, pues quise hacer algo diferente. ¿Verdad? Para salir de la rutina y que de hecho, pues vamos a ver qué hacemos para Navidad. Así que les agradezco a todos su apoyo que siempre nos han dado. Muchísimas gracias a todos los que ya están dejando sus mensajitos. Por aquí anda mi querida Aida Cruz Ramón, que de hecho voy a dividir el programa en dos partes. Quédense hasta el final del programa porque voy a aventar una bomba y obviamente voy a compartirles información de la pactada. Pero eso va a ser cuando despida a mis invitadas de esta noche, ¿ok? Así que pues sigo saludándolos. Bienvenida, monja diosa. Qué gusto verte. Dice hola Andrea Hermosa activando mi notificación. Muchísimas gracias. Claro que sí, ya iniciamos. Avísenle a la comadrita, a la vecina. Inviten a toda la gente que se conecta a este en vivo, ¿verdad? Mario G dice brincan, brincan, brincan las borregas en el mismo lugar. Ay no, qué bárbaro. Ay no, qué noche a la de anoche, ¿verdad? Que hasta Calaverita les mandamos. Claro que sí. Eva la ves, ya anda por aquí. Bienvenida, dice Andreita. Qué bueno que hoy es más temprano. Anoche me quedé dormida esperándolos. Ya ni a ustedes, a los monjes pude ver. Creo que tú te encuentras, si no me equivoco, en el área de Nueva York, Eva. Pues aquí apenas son las 6 de la tarde. Y obviamente muchas veces cuando iniciamos a las 9 de la noche, ya son las 11 o a la medianoche cuando las personas que viven ya sea del lado de Miami o de Nueva York, ¿verdad? Entonces, pues sí, hoy venimos un poquito más temprano, aprovechando que es fin de semana, es día que llego temprano del salón. Así que, pues, siempre me gusta consentirlos que, de hecho, hoy tenemos dos programas, ¿ok? Para que no se lo vayan a perder. Fanny Galeano, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Toma asiento, amiga, fan de Andrea. Dice, lista para ver a la hermosa Andy. Ay, muchas gracias. Por favor, ¿qué me haces? La verdad. Ay no, qué bárbaro. La verdad que me encantan, me encantan todos. Niki Castillo, bienvenido. Dice, hola Andrea, ya dejé mi like. Muchísimas gracias. Marcos Bravo, dice, no puedo esperar, siento que será un programón. Claro que sí. Aquí tratamos de hacer cada programa con el mayor esfuerzo para que ustedes se diviertan, para que pasemos una tarde amena, una noche rica, por supuesto. Y que ya ni ganas dan de salir, ¿verdad? Porque ya empezó el frillito en la mayoría de las ciudades de aquí, de Estados Unidos. Así que, pues, muchísimas gracias. Una vez más, Marta Tenorio, le damos la bienvenida. ¿Lista para el chisme? Por supuesto que sí. Que, de hecho, últimamente han salido muchas notas, ¿verdad? Ahorita está lo del supuesto divorcio de Victoria Rufo, que ya llevaba casada, creo que 22 años con este político, ¿verdad? Pero hasta la fecha creo que no han confirmado nada, no han dicho sí o no, pero tengo entendido que creo que ya están separados. También está otra nota sobre la llegada de Mirka, Giselle Blondet, y también de las esas chicas que están en la mesa caliente, ¿verdad? Cuando se armó un zafarrancho en el aeropuerto, que, de hecho, por aquí de La Rosa nos mandó un videíto, lo vamos a poner en un ratito más, ya cuando llegue Gimel, para que empecemos a desmenuzar esta nota junto con ustedes, que, de hecho, por ahí también una chica, creo que es la novia del Fernan, que le metieron una mordida y ella le echa la culpa a Giselle Blondet. Pero da la casualidad que después de que la mordió, Giselle Blondet se desmayó. ¿Cómo ven? ¡Ay, no! ¡Qué horror, ¿verdad? Sí, así es, pues traemos muchas notas. Por supuesto, voy a esperar que llegue mi querida Gimel, y que, de hecho, no le tengo una muy buena noticia. Yo pienso que se va a molestar. Conociendo a Gimel como es, y que, de hecho, yo también ando un poquito molesta, la verdad, porque esas gatadas no se hacen, la verdad. Ahorita yo se los voy a hacer saber, por supuesto. Pero de todas maneras, aquí hay relato de una perra todas las noches. Venga quien venga, esté quien esté. Por supuesto, pues yo soy la principal de este canal. Y yo pienso que la mayoría de la gente entra, pues para verme a mi verdad, el cual se los agradezco muchísimo. Hoy es viernes, día que me toca venir aquí a echar las arrastradas, las habladas, por supuesto. Anoche me acompañó el maestro Arias 13. También estuvo mi querido Giorgio de la Torre, mejor conocido como La Nota MX. Ya mañana me tocaba programa con Gimel, pero como hoy me va a acompañar, no sé si mañana vayamos a tener programa juntos, juntas, perdón. Y si no, pues de todas maneras, ya veré a quién yo invito mañana que me acompañe. Si no, yo me aviento el programa sola. Y el domingo me acompañan Manny Viramontes. Y vamos a ver quién más, quién más se une a las filas de Andrea Canal Oficial. Por supuesto, Andrea Show TV, ¿verdad? Que por cierto, tengo un canal completamente abandonado que se llama Andrea Canal Oficial. Que ahorita ya lo cambié como relatos de Andrea. De vez en cuando me voy a estar conectando por allá. Para las personas que todavía no están suscritos, los invito a que se suscriban. Porque a veces me van a ver por allá echando las habladas. Porque sí, lo tengo muy abandonado. Así que los invito a que se suscriban. No sé si por aquí anda una de mis moderadoras. Que pueda, que ponga por favor el link del otro canal. Para que la gente vaya y se suscriba. Dice Eva LaVez. Andreita, hoy no te fallo. Ya lista para el programa de hoy. Muchísimas gracias. Ya está listísima y puestísima con sus martinis. Andy P. Bienvenida. Qué gusto verte, hermosa. Dice, saludos a Andrea. Esperando. Muchísimas gracias, Andy P. Qué gusto verte por acá. Eva LaVez. Dice, aquí en Nueva York son las 8.55. Sí. Sí. Tenía más o menos entendido que vivías en Nueva York. Así es. Y pues todavía es un poquito más temprano. Rutilia. Buenas noches. Me encanta. Me encanta la pizza con vinito tinto. No sé si ustedes lo han probado. Me encanta. La verdad que se siente como... No sé. Me gusta una buena pizza rica y con tu vinito tinto. La verdad que se saborea muy rico. Marta Tenorio dice, en Cancún ya son las 8 de la noche. Ay, qué padre. Me encanta Cancún. Hace un par de años anduve por allá y me fascina esa ciudad, ¿verdad? Que de hecho ya viene la época de los huracanes. Así que cuídense mucho, ¿verdad? Pues ya ven lo que pasó en Acapulco. Todo el desastre que hizo. Y que de hecho la señora Verónica Castro está desaparecida. No han sabido nada de ella. Ni de hecho, tampoco se ha manifestado en sus redes sociales. Porque siempre ha estado activa en Twitter, que ahora se llama X, ¿verdad? Que de hecho me gustaba más como se llamaba antes. No sé por qué le cambiaron el nombre. Creo que cambió de dueño. Y pues la señora no se ha manifestado. No ha subido ninguna publicación en sus redes sociales. Así que esperemos que se encuentre bien, ¿verdad? Ya también anda por aquí la chingona de Chicago. Bienvenida. Dice, te veías increíble con tu caracterización de Andrea. Muchísimas gracias. La verdad, para ser la primera vez yo pienso que no estuvo tan mal. Créanme que a mí me hubiera gustado pues haber sido del agrado de todas las personas. Pero a veces es imposible darle gusto a todas las personas. Pero el próximo año, si Dios nos da vida, créanme que lo voy a hacer de mejor manera. Así que les agradezco muchísimo. Gracias, la chingona de Chicago. Y por supuesto, aquí mi querida Eva Lavés ya nos mandó un donativo. Muchísimas gracias. Dice, me encantó tu maquillaje de anoche. Giorgio de a diez. Por supuesto, muy talentoso el chico, la verdad. Y el maestro Aries ni se diga también. Dice, mejor adición a tu programa y tu rey hermosa como siempre. Muchas gracias. Que por cierto, qué gran sorpresa nos llevamos ayer que salió físicamente el maestro Aries. Por supuesto, siempre guardando la privacidad porque es una persona pues muy conocida en México. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo. Que de hecho, el otro día yo estaba comentando. Miren, aquí tenemos a Eva Lavés. Ella es arquitecto y es fotógrafa. Entonces, tengo mucha gente muy chingona. También, por ejemplo, aquí anda la chingona de Chicago, que es una de las mejores chefs de Chicago. Tenemos a Giorgio de la Torre, que es cantante. Tenemos a una abogada también, que es nuestra seguidora. Entonces, tenemos mucha gente preparada. Y la verdad que me encanta, me encanta mucho el chat que tenemos. No somos tóxicos. Y que de hecho, yo aquí nunca mando a nadie a que vayan a ofender a ningún otro personaje. Obviamente, yo me responsabilizo de lo que yo digo y salgo aquí. Y hoy no va a ser la excepción porque vamos a aventarle una bomba a la Carvajal. Pero después de que despida a mis invitadas de esta noche, porque yo no quiero meter a nadie en mis relatos de una perra, obviamente. Siempre guardando el respeto a mis compañeros. Porque yo aquí no obligo a nadie a que venga a decir lo que no quiera decir. Por supuesto, yo no le doy un guión a nadie, ni mucho menos. Así que aquí todos son bienvenidos. Muchas gracias, Margarita Ramos. Buenas noches. Gracias por regalarme tu like. También ya anda por aquí con las Gamino Vlogs. Andrea, hazme una calaverita. Victoria González. Guau, ya anda por aquí conectadísima Victoria González. En un momentito más le vamos a dar la bienvenida. Alma Cervantes, buenas noches. Dice, hola Alejandra, me gusta mucho tu programa y más cuando tienes cosas de la Carvajal. Que por cierto, hermosa, me llamo Andrea. Pero también el nombre de Alejandra me gusta mucho. Tengo una amiga, una de mis mejores amigas que se llama Alejandra y que de hecho es de la Ciudad de México. Itzel Morales, buenas noches, bienvenida. Dice, la pactada Carvajal Andrea, te voy a demandar con el demonio. Ay, no, qué barbaridad. Aarón Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido a Sakura Pink. Buenas noches. Hola, querida Andrea. Saludos y todos en el chat. Bueno, creo que por aquí ya está Cassandra conectada, pero no la vemos físicamente. No sé qué esté pasando. A ver, ya se salió. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Eris, buenas noches. Bienvenida. Ya anda por aquí una de mis queridas moderadoras. Bienvenida, Eris. Les acabo de comentar que voy a empezar a hacer en vivos yo solita en el otro canal que tengo abandonado. No sé si puedas hacerme el favor de compartir el link, por favor, el de Andrea, canal oficial. A ver si lo compartes para las personas que estén conectadas, si gustan ir a suscribirse, porque de vez en cuando voy a estar allá conectada. Les voy a dar la sorpresa. Dice Eva, ¿la ves? Dice, claro, yo vengo por ti. Andreita, me caes muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahorita sigo leyéndolos. Vamos a ver. No vemos físicamente a Cassandra, pero le vamos a dar la bienvenida. Cassandra, bienvenida. ¿Cómo estás, hermosa? A ver, creo que está teniendo problemas con su conexión. Vamos a darle tiempo de que se conecte. Tal vez está en un lugar donde no se encuentre, donde no tenga bastante, no tenga buena recesión. A ver, creo que aquí tengo ya a Cassandra en llamada. A ver. Hola, Cassandra. ¿Cómo estás, hermosa? Estoy teniendo problemas para entrar. No me aparece. Aparezco como que ya entré, pero no me aparece nada. Sí, es lo que estoy viendo. Creo que te encuentras en un lugar donde no tienes buena señal en tu celular, ¿verdad? No, estoy en mi casa y estoy en una excelente señal. ¿En serio? ¿Y por qué será que no logras conectarte bien? No tengo ni la menor idea. A ver, lo intentamos de nuevo. A ver, lo voy a intentar de nuevo porque... Espérame. Ok, perfecto. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, me voy a meter. Que de hecho te estás conectando desde una computadora o un celular. No, no, no. Directamente de mi celular. Ok. ¿Y estás usando los datos o estás conectada al internet de tu casa? A ver, creo que ya anda por aquí. Vamos a ver. Sí, pero creo que está teniendo problemas para conectarse porque no logramos verla. Ahí claramente estamos viendo que sí, como que no tiene buena señal. Bueno, vamos a esperar que llegue Gmail. De un momentito a otro se va a hacer presente. Me imagino que va a salir guapísima, como siempre, ¿verdad? Entonces, en caso de que no logremos conectar a Cassandra, la vamos a tener vía telefónica, ¿verdad? Porque de alguna manera nos vamos a tener que reinventar. Obviamente tratar de sacar el programa, por supuesto. Sigo leyéndolos. Gracias. Muchas gracias, Andy. Andy Peque. De hecho, ¿saben qué? Me corté el cabello. Quise cortarme el cabello. Pues el cabello crece, ¿verdad? Pero miren aquí. Ando. Casi es lo mismo porque ya lo traía largo hasta la cintura. Pero quise cortarme un buen cacho para que se me viera un poquito más saludable el cabello, ¿verdad? Creo que ya llegó, Gimel. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, hermana. ¿Cómo estás, hermosa? Bien. ¿Y tú, guapa? ¿Cómo estás? ¿Que te cortaste el cabello? Sí. Ni parece, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí se nota o no? Pero se te ve bonito. Te hiciste como ondas, ¿no? Sí. Pues aprovechando que me corté el cabello, pues ahí me lo arreglé poquito también. Pero me corté un tanto así. Sí, pero no se nota porque ya ves que siempre aquí en la pantalla estoy sentada y se alcanza a ver como hasta aquí el cabello, pero de hecho ya casi me llegaba la cintura, Gimel. Sí. Pero se te ve súper lindo, me gustó. Gracias. Sí, hace falta a veces cortarse uno el cabello, ¿verdad? Sí, a veces sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Que de hecho, ¿sabes qué? Esta Cassandra está teniendo problemas al conectarse. Ahorita me acaba de llamar por teléfono y estaré intentando a ver si puede conectarse. ¿Cómo ves? Pues ojalá y si pueda, ¿no? Para platicar nuestras anécdotas de chamacas. Sí, claro que sí. Que de hecho, mira, en caso de que no se pueda conectar, le voy a llamar por teléfono y la vamos a tener en llamado, ¿no? Para que no se vaya a perder. Pues sí, exacto. ¿Verdad? Sí. Sí, claro. ¿Cómo ves, Gimel? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en tu canal, en tu programa? Pues en mi programa, muy contenta. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y pues en las otras situaciones, pues ya sabes que también estoy muy bien. Porque de alguna forma, voy a otra vez a dar show, Andreita. Sí, yo sé. Ayer me estabas platicando. A ver, platicanos para que aquí la audiencia, si tienen la oportunidad de ir a verte, platícanos dónde, cuándo vas a estar y en qué lugar te vamos a ver. Estreno el próximo viernes 17, creo que es. Creo que sí es viernes 17. Si estoy mal, ahí corrigen ustedes. El viernes 17 en un lugar que se llama Espartacus Disco Bar. Sí, creo que de hecho en dos semanas, ¿verdad? Viernes 17 de noviembre. No. En una, ¿no? No, la próxima semana es 10. Ah, pues ese día debutó. Ok. Viernes 17 de noviembre. Es que tengo ensayo el jueves. Sí, oye, que de hecho es uno de los mejores antros gay de la Ciudad de México, ¿verdad? Pues es de los que el mejor show travesti tiene. Por eso fue que acepté. Y además me invitó Daudet, que es una amiga mía de muchos años atrás, Daudela Alarcón. Y ahí está mi hermana Katy Balmor y la Yuri de la Casa de las Flores. Entonces vamos a estar ahí dando show. Voy a estar como Paloma San Basilio y como esta Ninel Conde. Pues que de hecho ahorita, sin caracterizarte, le das un aido a Ninel Conde y a Paloma San Basilio, ¿eh? La verdad. Sí. Sí, voy a hacer ya más adelante, pues mis números que me hicieron más famosa en México, que fueron Vivi Gaitán y Lucía Méndez. También ellas dos. Es lo que te iba a comentar, que si también ibas a hacer a Vivi Gaitán. Sí, a Vivi, a Lucía, a Dayana. Pues a todas las que hice cuando estaba en chamaca, hermana. Claro. Se me iba a dar show. Y te llegaron, me imagino, que al precio, ¿no? Porque de que hayas retomado nuevamente el show es porque te van a pagar muy bien. Sí, hermana. La verdad sí se portaron muy accesibles conmigo porque yo sabes que estoy retirada del show. Y yo la verdad sí invierto en vestidos caricisísimos para poder montar un espectáculo. Me imagino que... Porque inclusive estoy viendo que yo voy a vestir a mis bailarines. Son bailarines de la empresa. Claro. Pero yo quiero vestuarios especiales que sean míos para que ellos salgan conmigo. Sí, claro. Me imagino que has de tener un montón de vestuario de show, ¿no? Que no has utilizado. No. ¿No? ¿En serio? ¿Pero qué le hiciste a todo el vestuario que tenías cuando te dedicabas a dar show de lleno? Sí, no. Lo vendí, lo malvendí, algunas cosas regalé, no. Pero sí llegué a tener un... Era un... Ahora lo que tengo de vestidor de ropa normal, lo tenía de vestidor de ropa de show. Sí. Y cada evento un vestuario diferente. Claro. Mira, está tratando de conectarse Cassandra, pero creo que el internet... ¿No será su internet? Es lo que le comenté ahorita por teléfono, pero dijo que no, que su internet está muy bien. Sino que le ponga datos directos a su celular, que se conecte con los datos móviles, para que pueda más fácil. Yo así la he hecho a veces. Sí, así es. Creo que nos está escuchando Cassandra, pero vamos a ver si logra conectarse. Si no, vamos a tener que tener un llamado. Sí. Pues qué padre, fíjate que a mí me da muchísimo gusto volver a reencontrarte con Cassandra. Sí, ya tiene años. Ustedes dos fueron muy amigas, tienen tantas anécdotas juntas. Hay mucho que platicar, Gimel. Así que... Fíjate, mira, quiero serte muy honesta. Ahorita lo vas a confirmar con Cassandra. Amigas, amigas, no éramos como tal, pero sí nos llevábamos muy bien. Ella era más amiga de Dorian Maniquí, de Michelle en paz descanse, este, de Miriam. Mía, mía, sí nos conocíamos, nos tratábamos bien cuando nos encontrábamos, y de vez en cuando tuve la oportunidad de trabajar en ciertos eventos y nos llevábamos muy bien. Sí, a ver. Es que, mira, a ella sí le aparece, le aparece que está, este, conectada, pero luego, eh, ya cuando, cuando logro, cuando la subo, ya no, ya no la podemos ver. Cassandra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí ya está Gimel conmigo. Estamos esperándote, hermosa. Pues ya lo intenté varias veces y ya viste que no se puede, solamente que la hagamos por chatear, por videollamada de chats en, en, de otra forma, porque pues no, con esta aplicación no me aparecen ustedes, se atora, se atora, ya te mandé la foto, que aquí estoy, y pues no se puede, amiga. Ya lo intenté como, pues ya llevo casi 20 minutos que he tratado de, de conectarme con ustedes. Sí, claro. Bueno, vamos a tratar de, eh, de sacar esta, esta plática, este, así como por teléfono. ¿Qué te parece, Gimel? Sí, me parece bien. ¿Cómo estamos? Excelente. Vamos a ver si logras escuchar a Gimel. Gimel, es, aquí está. Porque no hace mejor videollamada, para que la veamos. Ok, ¿quieres que te haga videollamada? Y acerque la imagen en la pantalla. Una de las videollamadas, por supuesto. Ok, ahorita, ahorita te marco. Sí. Ok, le voy a hacer una videollamada. Eh, ay, qué pena, qué pena que no pudo conectarse, la verdad, pero bueno. Ay, sí, pero así pasa. Yo le voy a decir que si viene mi programa un día para aquí platicar nosotras. Estaría padrísimo, eh, la verdad. Es que fíjate que de aquella época quedamos muy pocas ya, hermano. Dorian, creo que está en San Luis Potosí. Dorian. Esta, pues, y muchas ya no están con nosotras. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Marca ocupado. Ah, ya. A ver, ya está tratando nuevamente. Hola, Cassandra, ¿cómo estás? Aquí está Cassandra. Muy bien, hasta que vuelva. Bueno, de esta manera así nos podemos ver. Sí, claro. A ver, voy a tratar de acercar el micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Pues, intentando comunicarme con ustedes con la otra aplicación, pero fue imposible. Sí, claro. Gimel, saluda a Cassandra. ¿Cómo estás, Cassito? Muy bien, ¿y tú? Bien, Cassito Maniquí. Sí, pues, aquí anda. ¿Cómo estás, hermosa? Sí, pues, aquí anda. Sí, pues, aquí anda. Sí, pues, a ver de ti. Qué bueno, es un gusto volverte a ver, aunque sea por este medio, porque no nos hemos visto ya desde hace mucho tiempo, Cass. Ya, bueno, la última vez nos vimos ahí en la zona rosa. Ibas, como siempre, con un chico muy guapo. ¿Cuándo fue eso, hermana? Hace como unos tres años que nos encontramos. Ibas con un chavo muy guapo, nos saludamos de rápido. Ajá. Y, pues, fue la última vez y ya no hemos podido tener comunicación. Sí, es cierto, pero nos tenemos que ver, hermana. Ya voy otra vez a dar show, ya regresa a las andadas. Ah, me parece muy bien, porque, bueno, pues, eso es parte de nosotras. Nosotras formamos una época donde todas daban show, todas. Sí. O sea, era como parte de que todas daban show. Ahora se ha perdido mucho eso. Sí, la verdad, sí. Yo las conocí, las conocí a todas, como que todas daban show. Todas querían dar show. Sí, ¿verdad? Vieron juntas en Noches de Cabaret con Lucía Méndez, ¿verdad, Cassandra? Claro, fue uno de los tantos proyectos que tuvimos Jimel y yo. No, pero creo que el estar ahí con Lucía Méndez, con un aprendizaje, porque ahí vimos por qué llegó también con Lucía Méndez. Tenía mucha disciplina, era muy perfeccionista y, pues, si algo quedaba mal, nos hacía repetir absolutamente todo. No permitía ningún error. Sí, es cierto. Muy exigente. Siempre haciendo cosas, terminaba los ensayos, iba a sus clases de canto. O sea, ella realmente fue un ejemplo para todas nosotras. Lástima que no se continúa haciendo ese espectáculo, pero creo que yo al menos sí aprendí mucho de Lucía Méndez. Así es, chicas, así es. ¿Y en qué otro proyecto trabajaron juntas? Tengo entendido que fueron al programa de Paco Stanley antes de que lo mataran, ¿verdad? Creo que les hicieron una entrevista. Sí, así es. A mí me invito a Cassandra. Sí, curiosamente. Una semana después pasó eso. Y... Sí, exactamente. Sí, sí, es cierto. ¿Tienes fotos de esa vez, Cassandra, tú? Fíjate que no tengo nada. Lo único que tengo es un video que está recortado. Cuando hice una edición de algunos de los programas que yo hice. Sí. Pero todo eso lo tenía el que me los hizo. Entonces, pues yo casi no tengo ninguno de esos, de ese material. Ay, qué lástima. Sí, porque de ese material, de esa ocasión yo no tengo nada. Yo nada más me acuerdo que fuimos Michelle en paz descanse, tú y yo. Que tú fuiste la que organizaste esa entrevista. Creo que a ti te llegó la invitación, ¿verdad Cass? Sí, porque yo tengo un primo que trabajaba con, con Paco Staley y, pues, el cuarto me hizo la entrevista. Sí, es cierto. Pero, ¿verdad que pusimos nuestras condiciones? Le estaba comentando, Andrea, que pusimos condiciones que nada de broma para nosotras. Es que mira, obviamente en aquella época tendían mucho a ridiculizarnos. Entonces, lo que queríamos, sobre todo nosotras, era cambiar la imagen. Y la única manera era poniendo nuestras condiciones. Porque habían luego preguntas fuera de lugar. Sí, exacto. Como él o como ella. O sea, ese tipo de preguntas, pues, ni venían al caso. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, pero la verdad nos trató muy bien tanto Paco Stanley como Sergio Besar y nos trataron de maravilla ese día. Estaban bien advertidos, ¿te acuerdas? Sí, que nos salíamos. Sí, que nos salíamos. Ay, sí, si no nos salíamos. Sí. Sí. Y bueno, pues sí hicimos varias cosas. Y yo creo que lo que sí hay que tocar como un tema que está pasando ahora. Bueno, qué bueno que ahorita Wendy está volviendo, digamos, a tener un boom con nosotras como trans. Sí. Pero creo que cada uno ha hecho lo suyo. Y cada quien es diferente. O sea, nadie es igual a otra. Claro, que de hecho, Cassandra, a mí me gustaría preguntarte si Wendy Guevara es una digna representante de la comunidad LGBT o no. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que lo que tiene Wendy es mucho carisma. Ella representa, como muchas mujeres, ella representa a un sector de mujeres que se identifican con ella. Ella tiene mucho talento. Ella es muy divertida. Claro. No hay malo, por eso llegó la final y por eso ganó. Pero cada quien tiene un estilo muy diferente. Es como decirte, yo preguntarte a ti, ¿qué opinas la comparación de Verónica Castro con Lucía Méndez o con cualquier otra? O sea, cada una tiene un estilo muy distinto, ¿no? O sea, creo que todas las... Me dio mucho gusto que Wendy ganara porque de alguna manera también nos representa, ¿no? Tampoco hizo algo que no... O sea, creo que fue tan real su forma de ser porque lo que ella representa es la realidad de muchas trans. O sea, somos así. O sea, somos tremendas. Hablo así tampoco de todo. Y creo que así realmente somos. Bueno, muchas, este... A lo mejor tienen más estudios, pero creo que ella representa, pues, a la mayoría, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinen? Sí, yo también siento que representa a un cierto sector de nosotros como mujeres trans porque somos muy diferentes todas en realidad. Tenemos diferente preparación, diferente postura dentro de la comunidad, diferente postura como seres humanos. Y sí, efectivamente, ella es una chica trans, pero su... Vamos a decirlo de esta forma. Es un sector muy diferente al que podemos tal vez representar Casandra, o en este caso yo, o en este caso tú también, Andrea. Claro. Claro, yo pienso que cada una somos totalmente diferentes. Y en lo personal yo pienso que Wendy se le abrieron muchas puertas que ella no se quiso abrir porque ella debió haberse seguido preparando porque cuando se le acabe la exclusividad que tiene con Televisa, yo pienso que ella va a seguir siendo de las redes sociales, el cual ella sí se preparaba. Claro. Todas las propuestas que le estaba haciendo la televisora, obviamente podía ser una buena actriz, podía ser una buena, este... Pues que le dieran más protagónicos en las telenovelas, ¿no? Y no papeles... Sí, miren, esa foto. ¿Estás viendo las fotos, Cas? No las estoy viendo porque pues estoy aquí en la cámara. Ah, ya. Es que acabo de poner una fotografía cuando Noches de Cabaret, hermana. A ver, a ver, es que como nomás veo una... Ahí estás tú de vestido de negro. Yo ya lo que estoy viendo es como una ventana blanca. Sí, lo que pasa que es la cámara, la cámara, la que ya, como está, la tengo en videollamada, Jimel, por eso. Ah, ok, ok. No, no puedo verlas, pero bueno, este... ¿Sí te ves o no? No, no puede verse, Jimel. Bueno. No, no puede ver, Jimel. No, porque de hecho nada más se ve la ventana. Ah, ya, ok. No, y fíjate que acercaste su cámara y me oigo distorsionada. Ok. Pues sí, este... Bueno, de todas maneras, este... Algo más que quieras comentar, Jimel, porque... Ah, ya. Bueno, pues ahí la de negro, pues es Casandra, la primera. Y después sigo yo de rojo. Ah, en esa foto está Casandra, es la primera del lado derecho. No, del lado izquierdo. Casandra, luego sigue una niña argentina, Paola, luego una servidora de rojo y luego Lucía Méndez. Ah, ok, no está Michelle ahí. A ver, creo que mandé una foto con Michelle, este... O se recortaron las fotos. Ah, ahí está Michelle. Ahí está Michelle, está Casandra, estoy yo, está la maruja, abajo está esta chica que es esta Paola, luego Lucía Méndez, Michelle y esta Melanie. Sí, claro. Ah, ok, ok. Pues no, no le... no, no... no puedo verla, pero... Pues sí, pero... Sí, y ahí... Bueno, ahí estoy yo cuando... No, pero esa es de la primera temporada de Noches de Cabaret en el Blanquita. Ahí estoy yo con Lucía Méndez cuando yo hacía colorina con ella. Sí, porque tú la conociste cuando estaba en su bube. Pues cuando Pablo Necky. ¿Ya supiste que se murió Pablo Necky, Casandra? Pues sí me dijeron, me quedé sorprendida. Sí, sí supiste de qué forma tan desagradable murió, ¿verdad? Pues dicen que... pues no sé, se argumentan muchas cosas que se explicó. No, no, sí, fue la realidad porque yo fui con su novio a reconocer el cuerpo, hermana. Se aventó del Hotel Hilton de... de la Alameda. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por un pleito? ¿Por una tontería? Eh... depresión, hermana. Estaba muy deprimido y... y era muy... Estaba enfermo de depresión y de ansiedad, hermana. Ok, ¿a que siempre hay que tener mucho cuidado con eso? Sí. Son enfermedades que no son fáciles de detectar. Entonces... Exactamente. Todos en algún momento suprimos depresión. Sí, exacto. ¿Qué tan alto es? Sí, claro. Oye, Casandra, ¿y no has sabido nada de Dorian? No, fíjate que ya tiene como un tiempo que... ya no tengo comunicación con ella. Pero dicen que está en San Luis Potosí. Sí, ¿sabes a mí quién me dijo Ricardo Laviño? ¿Te acuerdas de Ricky? Ajá. Él me comentó que estaba en San Luis Potosí. Sí, está con su novio, está bien. Ya sabes que... Se maneja muy aparte, ella está retirada. Sí, ya se retiró de todo. Ella creo que está felizmente juntada con ese hombre y pues le dio bien. Sí, porque ya ves que de repente se retiró y se puso, hizo su carrera como fotógrafa profesional y después ya ves que falleció su papi y se fue para allá. Y creo que por eso es que anda por allá muy bien allá ella. Sí, 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 pues es que ya sabes que la vida siempre es un constante cambio, ¿no? O sea... Exactamente. Nunca tenemos nada asegurado. Claro. Claro. Oye, Casandra, ¿y ahorita estás haciendo teatro? Sí, ahorita estoy con la supermana en un horario de teatro Rumba Draft. Y bueno, pues las invito a ver que ya van. Vamos a estar todo noviembre también. ¿Dónde se están presentando? Nos estamos presentando en un lugar que se llama Chile. Y vamos a estar ofreciendo una presentación el próximo sábado. El teatro... Ay, es que como me acaban de mandar apenas la información. Pero con gusto te la mando por WhatsApp. Y eso va a ser en beneficio a Acapulco. Ya ves que pues ocurrió esta desgracia que también pues me afectó a mí y a mi hermano ya que pues ya estaba ayudándole a la administración de una casa que tiene él. Y pues... Ay, ya. Muy dañado el de Acapulco. Afortunadamente ya llegó la luz, ya llegó el agua. Se dicen muchas cosas, pero la realidad es muy distinta. Llegó un audio que lo difundieron que los mismos militares se estaban robando. Eso es mentira. Acapulco ahorita se quiere levantar rápido y sacó un esfuerzo para que se retome pues el turismo que es tan importante y que se activa lo más rápido la economía. Ok. El sábado entonces vas a estar en esta obra y en esta puesta en escena, hermana? Sí, pues ahí estoy, ya sabes. ¿Es zona rosa o dónde es? Sí, Londres, esquina de Nissan. Voy a ir a visitarte el sábado. ¿A qué hora es la función? No, no, la función son los domingos, pero si quieres nos ponemos de acuerdo. Sí, nos ponemos de acuerdo porque quiero ir a verte. Yo vivo aquí en zona rosa. Ah, pues perfecto. Que de hecho deberías de invitarla a tu programa, Jimel. Sí, por eso quiero ir a verla, a visitarla, a verle su show y hacerle la invitación formalmente. Claro, Jimel, siempre será un gusto. Claro, me va a encantar verlas juntas, la verdad. Te agradezco mucho que, aunque sea por llamada, te hayas conectado un ratito, mi querida Cassandra. La verdad, ojalá que la próxima no tengamos problemas de internet y podamos estar así como estamos ahorita, Jimel y yo. Y miren, aquí está. ¿Si la ven o no? A ver. Mire. Acércala. Ay, mira. Ay, sí, qué bello. Eres mamá perruna como yo. Y como yo también. Y como esta Andrea. Ay. ¿Cuántos años tiene? Pues con mis cuentas, diecisiete, pero a lo mejor tiene más. Wow. ¿Cuántos? Diecisiete, pero creo que tiene más. Ah, ya. Ay, qué bárbara. Ay, no. Ay, no. Oye, Cass, ¿puedo pedirle tu teléfono a Andrea para que nos pongamos de acuerdo y te vaya a visitar el sábado o el domingo a tu lugar? Claro que sí, con todo gusto, Jimel. Ok. Pues muchísimas gracias por haber estado en videollamada. Te agradezco muchísimo, Cassandra. No, yo gracias a ustedes y sigan con todos sus éxitos. Sigan. Gracias, igual. Bueno, en ustedes. Y las felicito a las dos porque han logrado que sus canales, más gente que les gusta verlas. Las dos las felicito porque son excelentes conductoras las dos. O sea, realmente mi respeto para cada una de ustedes porque lo hacen muy bien y lo hacen de una manera, digamos, que muy elegante y eso está padre. O sea, es diferente escuchar lo mismo de que casi todas utilizan el mismo lenguaje, ¿verdad? Ustedes lo hacen de una manera muy distinta y muy entretenida. Ah, claro. Aquí te están saludando la audiencia. ¿Quieres mandarles un mensajito antes de despedirte? Claro que sí. Los esperamos en la obra. Y también estoy en la OPL, en los cabaretitos. Si quieren, pueden ver mi tiktok, que es CassandraVeguera2022. Ok. Y por si quieren algún evento que tengan un show, que quieran hacer, pues estoy en sus horas. Claro. Oye, por aquí te están pidiendo tu PayPal para mandarte un donativo. Ay, pues que te lo manden a ti. Ok. Muchas gracias, Cassandra. Yo no tengo PayPal. Yo tampoco. Yo tampoco tengo PayPal. Hoy no estamos actualizadas. Sí, así es. Pero que lo dejen aquí, ¿verdad? En el chat. Que lo dejen aquí en el chat y dile que muchas gracias. Y que si es una persona que está aquí en el aire, que se ponga de acuerdo con Gmail para que vayan a ver la obra. Ok. Excelente. Claro que sí. Gmail, pues me da mucho gusto poder saludarte. Sí, hermana, ya podemos. Quiero que vengas para que platiquemos de nuestras experiencias en los rostros, ¿te acuerdas? Tú fuiste la que hiciste el primer certamen. Sí. De encontrar a los rostros más bellos. Fue tu idea. Y después te copiaba, pero jamás igualada. Así es, hermana. Tú te juntaste a las que tenían que estar. Y fue la época de las maniquís. Exactamente. Oye, Casandra, ¿tú también fuiste de las maniquís? Yo no fui de las maniquís, pero yo estuve después en un show que se llamaba Show de las maniquís, que lo hicimos en la producción Osiris. Osiris, exactamente. Pero las maniquís fueron tres. Pero si quieren, nosotros ya podemos hablar con mucho gusto de eso. De ese. Sí, claro. Las maniquís fueron tres, pero yo sí vi, por ejemplo, varias que merecían ser maniquís, como Erika Trejo. Sí. Que dicen, por ejemplo, como maniquís. Yo cuando la vi, digo, bueno, pero si este es un maniquí, Erika Trejo. Oye, ¿dónde está Erika? ¿Sigue viva? La verdad no tengo ni la menor idea, ya sabes que ella también se manejó muy aparte, ¿no? Pero qué hermosa, ¿te acuerdas cuando llegó al segundo evento de los rostros más bellos? Que llevaba un vestido blanco, iba toda respirada, ¿te acuerdas, hermosa? Ay, no, es que ella era una cosa. Yo cuando la vi con ese cabello tan largo y volteé a ver esa cabeza tan chiquita, dije, no. O sea, ¿qué es esto? Qué hermosa. No es posible. Claro. Oye, y de hecho, ¿qué ha sabido de Alexa Acosta? Ah, pues mírate que sigue en España. Yo la tengo agregada en el Facebook. Y yo creo que está bien. Es que también ella fue otra de las que se casó. Sí. Y fue su sueño y se retiró. Y que de hecho creo que también se hizo el cambio, ¿verdad, Cassandra? Ah, eso sí, no me consta, nunca hemos tocado ese tema, fíjate. Pero si quieres te lo investigo. No, yo por ahí supe que sí, que sí se había operado. Ah, pues mira, está muy bien. Claro. Y de hecho tú fuiste una de las primeras trans que se hizo el cambio, ¿verdad? Y de chamaquita, ¿eh? Y aquí en México fui de las primeras, pero cuando yo conocí, es que yo se cuenta que me alejé de la mente. Cuando yo regresé, yo ya había visto varias operadas entre ellas. Estaba Antonella Rubins, o sea, que no fui la primera. ¿Vení? Jessica Muriel. Jessica Muriel. Jessica Muriel. También estaba una que era preciosa. Que tú la conociste también, Jimel, que era Jacqueline Lacokis. Ah, sí, claro. La Lacokis, es cierto. Que ella daba. La Lacokis era hermosa. No, oye, oye, Cassandra, ¿sabías que yo también me operé? Ya se operó, Jimel. Sí, me hice la circuncisión. Ay, no, qué bárbara. Me la hice. Me la hice. Ay, a mí no me van a apacar ustedes dos. Oye, sí, de hecho, yo conocí a Jacqueline Lacokis en el Peanuts en Hollywood. ¿Te acuerdas cuando fue el evento de las diez transexuales más bellas? Sí, y obviamente ella, este, pues también guapísima. Yo dije, esta también es maniquí. Cuerpazo, y cuando daba show tras besties, se abría de piernas. Uy, era. Espectacular. Es que otro día, si quieren, podemos platicar de esa época. Claro que sí. De las maniquíes, porque hay mucha historia que contar en esa época. Muy bien, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que estemos las tres juntas. Claro. Te agradezco muchísimo, Cassandra, que de alguna manera, pues, nos hayamos aquí reinventado para poder sacar el show, ¿verdad? Así es. Y si quieren, podemos hacer una mecánica que me encantaría ir con ustedes. A ver, ¿cuál? A ver, ¿cuál? Que va a ser, que va a ser Miss Universo y que cada quien dé su pronóstico. Ah, mi padre sí. Bando chicas trans, ¿te gusta? ¿Cuál de las dos se te hace más guapa? A mí me gustan mucho las dos. Por eso quiero que hagamos este top 15 o top 20 nosotras, a ver quién le hacía más. Ok. Sí. Sí. ¿Qué les parece? Porque, bueno, también eso está marcando historia. Porque, bueno, Ángela Ponce fue la primera, pero ahorita ya vienen dos más. Entonces, diciendo que estos dos más vienen con más fuerza. Claro. Sí, cierto. Sí. Así es. Bueno, pues. Mucho gusto en saludarlas. Estamos en contacto. Les mando un beso. Qué hermosa. Y bueno, nos vemos otra oportunidad. Claro. Muy bien. Gracias, Casandra. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye, hermana. Pues ella fue Casandra. ¿Cómo ves, Gimel? Ay, sí. Tantas cosas que vivimos, hermana. Tú no sabes. Tantas cosas tan bonitas, experiencias, recuerdos que me vinieron ahorita a la mente. Luego, cuando queríamos hacer complot, cuando yo no organizaba yo lo de los rosos, que ya los tenía Alejandro Ferreira, queríamos hacer complot entre Doria, Casandra y yo. Porque había unas que no queríamos que estuvieran ahí en la tierra. Sí, claro. Y nosotras vamos en últimas. Y nosotras vamos a salir al final. Ponemos condiciones, te lo juro. Sí, yo sé. Vamos a saludar un poquito al chat porque está. Claro. Está a reventar. La gente está comentando. Eris dice, bonita noche. Casandra dice, Ángel Hernández. Yo vi a Andrea enfrentándose a la Café en hoy. ¿Quién yo o quién será? No, yo no. ¿Sabe de quién hablará? Dice Madame, yo también quiero ser maniquí en pose como Madonna. Tengo rostrazo, pelazo, mis extensiones de 10 pesos y tengo pompas duras, cintura y unas caderones. Ahí estoy apretando. ¿Sabe quién será? Ay, no, qué bárbara. ¿Quién sabe? Oye, ¿qué crees que te me ocurrió? ¿Cómo? Me voy a poner un... Me voy a aumentar el nombre ya, hermana. ¿Ahora qué te vas a poner, Himel? Fíjate que no me acordaba de la coquis. No voy a poner Himel la coquis. Sí, ¿verdad? Guapísima, la verdad, la Jacqueline. Hermosa. Alta, espigada. Hermosa. Siempre con el cabello respirado. Sí, también. Muy bien. Oye, que de hecho también ella salió en películas de mujer, ¿no? Sí, en Estados Unidos. Sí, bailaba espectacularmente. Sí, la verdad, era la estrella de la noche en el Peanuts. Después de que salían todas las chicas y luego salía la coquis y ella era la que cerraba el show y la verdad que espectacular. Sí, la verdad, sí, mis respetos. De nada, maestro. Por aquí anda el maestro Chavira. Saluditos, saluditos, maestro Chavira. Creo que fue su cumpleaños ayer, ¿eh? Ah, de veras, no sabía. ¿A poco el mero día de muertos, cumpleaños del maestro? Creo que me dijo Carlos Alberto que había sido su cumpleaños. ¿En serio? Oh, mira, no sabíamos, maestro. No sé, no sé. A ver, que verifique, que verifique para cantarle el happy birthday to you. Sí, ok, perfecto. Dice Ángel Hernández que qué bien te ves de María Elena. Guau. Guau. Ah, sí. Uy. A ver, ponlo otra vez, hermana, para platicar nosotras el tema. Dejan con los lentes. Mira, ahí estoy de amarillo, ¿te acuerdas? Que traía mi peluca pelirroja cuando todavía no me dejaba crecer el cabello. Sí, me acuerdo. Sí, mira, ahí está Casandrita de negro. Luego sigue, bueno, sigo yo de rojo. Luego la maruja, la de abajo es una chica argentina bellísima que se llama Paola. Luego está Lucía, la Michelle en paz descanse y luego Melanie. Oye, pero si Lucía Méndez se ve bien, bien chiquitita al lado de ustedes. Pues es obvio, hermana, pues ella es una mujer auténtica. Las mujeres son más menuditas. No podemos competir con las mujeres. Más exuberantes, más grandotas, ¿verdad? Sí, más. Sí, pues siempre. Mira, si Casandra, que es una muñequita, ve. Casandra, que es una muñequita, también se ve muy alta. Sí. ¿Y quién es la que está abajo con el vestido negro, abajo de la de amarillo? Es Paola, la argentina. Qué guapa, ¿eh? Hermosa la niña, ¿eh? Ella también ya se hizo el cambio. ¿Y la de amarillo quién es, por cierto? No soy yo, ¿eh? En la maruja era un personaje que salía de colorina, pero ya en cómica. Sí. La maruja después de años, ya ves que la colorina había sido prostituta. Esa es la colorina, pero después de años, pero ya gordita porque retiene mucho líquido. Ok. Oye, ¿y quién era la mejor pagada en Noches de Cabaret? No lo sé, hermanita. Me imagino que tú no. Cada quien. Porque tú estuviste en todas las temporadas, ¿no? No, y bueno, mira, yo creo que todas ganábamos bien. Pero cada quien, yo creo que no sé si todas recibían el mismo sueldo o recibíamos el mismo sueldo. Porque, pues, yo tuve una situación con Lucía y con las Vallejo porque yo era la que les ayudaba en los casting y cosas así. Entonces, no sé, a lo mejor este Casandra también por su experiencia ganaba un poco más que las otras chicas. Pero sí, yo creo que teníamos diferentes sueldos, ¿eh? No ganábamos todas lo mismo. Bueno, al menos yo creo que Casandra, este, yo, de las demás no sé cuánto ganaba. Pero yo considero que Casandra, digo que Casandra también era de las favoritas de Lucía. Ah, y Michelle, porque te voy a decir una cosa, Michelle, la que ya murió, a ella se le dificultaba mucho quedarse en la Ciudad de México por los gastos y de los ensayos y todo. Sí. Y hubo una temporada que Michelle se la llevó a Lucía Méndez a vivir con ella en su departamento. Gracias. Oh, mira, qué buen gesto. Oye, el maestro Chavira ya está confirmando que ayer fue su cumpleaños. Gracias. Lo dije. Un gran saludo de parte del maestro. Oye, pues entonces cántale. Ay, mira, traigo los aritos que me regaló el maestro Chavira. Y ahí le van las mañanitas al maestro Chavira. Pero al estilo, al estilo Marilyn Monroe. A ver, por favor, quiero un close up. A ver, ahí va. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, maestro Chavira. Happy birthday to you. Ay, pero este fue al estilo María Victoria, Jaime. Ay, aprendí. Ay, después, como suavecito. ¿Cómo era? Suavecito. 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 Qué mala onda. Que de hecho todavía vive, todavía vive María Victoria, ¿verdad? Sí, todavía ya, ya casi no sale. Pero sí, de que vive, yo creo que ya, ya pues está ya muy grandecita. Sí, sí, son bien chiquititas. Y Tongo Lele también todavía vive, ¿verdad? Tongo Lele sí, pero creo que ya vive en Nueva York. Creo, no estoy segura. Y que de hecho... Pues sí vive Lin May, que ya se vino al programa. También Lin May. Oye, pero qué bien se ve, eh. Se ve súper restirada de su cara. Ni una arruga. Yo la reglé ese día para la entrevista aquí en el departamento. Llegó desempelucada y toda la... Fue producida por mí. Pero todavía se ve muy bien para la edad que tiene, ¿no? Sí, claro. ¿No quedan con la edad? Sí, claro. Ay, no. ¿Sabes quién sabe bien? El maestro Chavira. El maestro Chavira, ¿sabes cuántos años tiene? Porque él también es su amigo de Lin May. No, yo no le pregunté su edad. ¿Cómo crees? Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando yo estaba bien chiquilla, ya estaban las películas de Lin May en cartelera, que de hecho ni dejaban entrar a los niños. Eran mayores de 18 años por todas las cosas, porque a veces se hacían desnudos y no nos dejaban entrar. Claro, no, pues yo salí en Crimen en el Teatro Chino con Lin May. Ok. Oh, ¿de veras? No sabía. Tania de Sales. Muchas gracias, hermosa. Dice, felicidades, Andrea y Himmel. Me encanta verlas juntas. Se ven preciosas. Son las mejores. Muchas gracias, Tania. Gracias. Gracias, hermosa. Sí, pero sí, yo trabajé con Lin May en esa película de Crimen en el Teatro Chino. Y tuve la oportunidad también de trabajar con Ninón Sevilla. También con Ninón Sevilla, qué bárbara. Ninón Sevilla con el Borras. Luego hice El Garañón 2 con Alberto Rojas, El Caballo y Letrisa Pedrigón. También hice videojones, hermana, pues yo no soy una chamaca, parezco joven, pero no lo soy. ¿Qué edad tiene? Es que desde que hiciste pacto con el demonio, pasan los años por ti, chula. ¿Qué edad tienes? Y lo que falta. Y lo que falta. Es de la edad de María Félix, creo, ¿no? Pues más de 100 sí tengo. ¡Ay, no! ¡Ay, ya me dio miedo! No, no, ya hablando en serio, ya hablando en serio, ¿qué edad tienes? Voy a cumplir 60 el 17 de abril del año que entra. Pero luces muy bien, la verdad, te ves espectacular, muy elegante. Ya voy a dar show, hermana, voy a salir al escenario a regar colilla. No cualquiera, los 60 da show travesti, ¿eh? Pues ahí voy a estar, hermana, dando show travesti y emperrísima, me van a ver ahí en el Spartacus a partir de la próxima semana. Oye, voy a mandar a de la Rosa a que te, a que te grabe, ¿eh? ¿A quién? A de la Rosa. A Enrique de la Rosa. A este, Enrique. Sí, que de hecho ya platicamos. Ah, ya, ok. Ya platicamos a puerta cerrada. ¿Ah, sí? Ya llegamos a un acuerdo y ya vamos empezando a trabajar juntos. Sí, es que. Sí, mándalo para que vea mi debut, porque voy a, no sé, todavía estoy viendo a quién voy a invitar de madrina, ¿eh? A lo mejor me llevo a Mara de madrina, al Spartacus. Porque yo no voy a debutar así como cualquier hija de, de vecino. Sí. Yo llevo una madrina para que me dé la patadita otra vez en el escenario. Oigan, ¿quién es Tania Vásquez? Dice, dice, ah, Meteoro Dreams, que me parezco. ¿Quién será? Tania, ah, es una actriz, sí, está guapa, ¿qué te pareces? Sí, hermana, ¿qué te pareces? Ahí le das el, sí, sí, Tania Vásquez. Ya la vas a checar, hermana. No, sí te pareces. Ay, ¿saben qué? Sí es cierto, mira, la mamá de mi ex dijo que yo me parecía a ella, que hasta de hecho en la voz. Te lo juro por Dios, ahorita que ya estoy viendo la foto de ella. Ajá. Le dijo, porque creo que ella salía en una telenovela hace tiempo, no recuerdo el nombre de la telenovela. Sí, es actriz, es actriz. Y su mamá le dijo, oye, este, Andrea se parece a, no recuerdo cuál nombre tenía. Tania Vásquez. Tania Vásquez. Pero en la telenovela no recuerdo cómo se llamaba, dijo, que de hecho habla igual que ella, dijo mi suegra, en aquel tiempo. Ah, ¿sí? Sí. Ay, pero con qué orgullo mi suegra, dices, hasta sangre te salió de la boca. Súper linda mi suegra, la verdad, este, a pesar de que ella sabía que yo era transexual, nunca se portó mal conmigo, siempre me vio muy bien. La verdad que tuve mucha suerte, la verdad, porque tú sabes que luego que las, las mamás cuando se dan cuenta. Sí, las mamás a la primera. Sí, fíjate que yo tuve suerte en mi época de juventud, muchas mamás me aceptaban, pero algunas no me aceptaban. Sí. Sí. Por aquí, Randy, dice, dice, Gimel, te adoro. Gracias, Randy. Gracias, Salpachino. Saludos a las dos. Saludos, Salpachino. Ay, qué barbaridad. Oye, ya nos agarraron de payasas, ¿eh? ¿Qué? Dice Randy, ah, alguien, oh my God, no soy pactada ni borrego, solo estoy aquí para reírme antes de dormir. Ay, qué grosero. Pues está bien. No te preocupes. Pues está bien, pero se va, va a tener un sueño muy risueño y con dos bellezas, eso es un hecho. Sí, claro. Oye, que por cierto, De La Rosa me acaba de mandar un videíto. ¿De qué? De Mirka, Mirka de Llanos, ¿te acuerdas que ella fue pareja de, de Luis Miguel, verdad? De Luis Miguel. Que todavía estaba súper guapísima, es una periodista de Univisión. Sí, sí. Bueno, fue una periodista de Univisión cuando le hizo la entrevista a Luis Miguel y ahí fue cuando Luis Miguel quedó cautivado con su belleza y este, pues fueron pareja. Se rumoró que se iban a casar, pero luego ya ves que Luis Miguel de repente deja a las novias y no da explicación ni nada, simplemente las deja. Entonces, hace un par de días Mirka de Llanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos llegaron, llegaron a la Ciudad de México y se armó un escándalo en el aeropuerto. Pues resulta que la novia, la novia del Fernan me la mordieron. ¿Cómo que te la mordieron? ¿Te acuerdas la chica que estaba recargada en el hombro de Fernan que pusimos una foto? Ah, sí. ¿Qué pasó con ella? Pues dice que la mordió Giselle Blondet y después de que la mordió Giselle Blondet se desmayó. ¿En serio? ¿En serio? Yo vi cuando le hicieron la entrevista en Chismenola y a la chica. Ay, no sabía. ¿Y qué es lo que sabías de cuando llegaron en el aeropuerto, que se armó un escándalo? No, porque no dio entrevistas de lo que salió en todos los medios aquí en México, que no se detuvo, fue criticadísima por eso. Sí, claro, pero que de hecho se amontonaron y se armó ahí un escándalo. ¿Pero qué te parece si vemos el videíto que me mandó de La Rosa? A ver, ponlo, hermano, para comentarlo. Yo ya lo vi, pero ponlo. ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Mirca! ¡Hola, chico! Espérense tantito. ¡Mirca, te puedes atender un poquito! ¡Claro! Cuidadito, porque nos vamos a caer. ¡Hola, chico! ¡Mirca! ¡Nos vamos a caer! ¿Por qué no la quieres atender? ¡Sí, sí! ¡ondra! ¡onda! ¡Deme salir ahí! ¡Deme salir! Para que la mordió! Ahí, 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 ahí. ¿Cómo viste, cómo viste, querido? ¿Qué llegó a la boda de tu hija? Qué rico estar aquí en la sierra. Vamos a hacerlo, pero tiene que ser muy fuerte. Ya va, ya va, ya va, ya va. Nos vamos a caer, Mirka. Por aquí, por aquí, por aquí. Ay, mire, mire. Agua. No, porque estamos ahí justo. Pero déjame pasar. Derejala, Verónica, basta. Oye, qué bien se ve a Mirka y esta Giselle Blonde, ¿verdad? Porque ya son grandes también. Sí, se ven grandes. No, pues es que nos cuidamos. Tenemos pacto con el demonio, hermano. Claro. A ver, vamos a seguir viendo el video. Y que de hecho, fíjate que por todo este escándalo que estar me armó, no pudieron hacer ni una entrevista ni nada, ni una pregunta, porque no se ponían de acuerdo. No, porque ella no quiso, este, también pararse con los medios. Sí, claro. Pero que de hecho, todos... Oye, además, la abordaron muy feo todos, no la dejaban ni hablar. Le encima... Pues es el clásico chacaleo, hermana. Encimaban las preguntas. Claro. Oye, que de hecho, todos querían, este, entrevistar a Mirka por el escándalo que trae con Araceli Arámbula, ¿verdad? Sí, porque ella dio su punto de vista y no tiene que decir nada. Y se... Lo que pasa es que dicen que Miguel dejó a ella por Araceli. Por eso ella le tiene coraje a Araceli. Ah, sí, claro. Pero, pues, no hay punto de comparación. ¿Quién se te hace más guapa, Mirka o Araceli? Araceli. Claro. Y es más joven que Mirka, ¿verdad? También. Sí, exactamente. No, yo conocí a Araceli Arámbula hace muchos años en un antro, cuando ella era novia de Gabriel Soto. Tengo hasta fotos con Araceli y con Gabriel Soto. No, Araceli es una muñeca, hermano. Claro. ¿Tú la conoces en persona? En persona. Sí, porque me fueron a ver a mí a mi show. Fíjate que yo tengo una ventaja bien bonita, que yo creo que eso la voy a explotar ahora que está en el Espartacus. Pues, voy a invitar a artistas, amigos míos, a que me vayan a ver. Y sí me van a ver, Andrea, ¿eh? Claro. A mí cuando estaba en el catorce de Garibaldi, me fue a ver, este, El Temerario Mayor. Sí. Me fue a ver, este, Carolina, la del video de La Incondicional, de Luis Miguel, ¿te acuerdas? Sí. Carolina me fue a ver, me fue a ver Juan José Origel, me fue a ver Alfredo Palacio, me fue a ver Ana Gabriel. Y yo los invitaba, hermana. Y iban a verme a mí, de ahí nos salimos a cenar. Dice, Club de Fans de Curiosas, dice que te va a ir a ver al Espartacus. Ay, sí. De este fin al otro, ¿eh? Sí. Sí, en dos semanas. Dice, la de la yoga. Ay, Andrea, exageras. No se ve joven. Es de mi edad y se ve más grande que yo. Bueno, pues a mí, no sé si lo diga por Mirka y por Giselle Blondet, pero a mí se ven súper bien, la verdad. Muy bien cuidadas. Para mí también se ven bien. Claro, no sé qué edad tenga a la Adela, pero en lo personal a mí se me hacen muy guapas, ¿eh? Claro, sí, es guapa. Claro. Oh, dice que ella es de la edad de Araceli Arámbula. Ah, ya, no, pero Araceli sí es muy bonita. Guapísima, la verdad, sí, rostrazo. La chula, sí, la chula. Dice Eris que Araceli Arámbula es una figurosa. ¿Es muy qué? Figurosa. Ah, Eris. Es, sí, es lo que está comentando. Sí, ya sé. Es tu moderadora, ella, ¿no? Todavía no, Mario, todavía no, no comas ansias. ¿Qué dice? Está preguntando. Es que este tema no lo quiero tocar contigo, Gimel. Sigamos leyendo los comentarios, ¿qué te parece? Sí, 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 sí. Dice, tranqui, tranqui, saludos desde Querétaro, desde Querétaro, dejando mi like. También ya anda por aquí conectada Rebeca, bienvenida. Y hoy vas a hacer el programa, Gimel, ¿qué me vas a comentar? Ay, sí, amigos, los quiero invitar, si se puede, este, a las ocho y media voy a estar en un en vivo de mi canal de Gimel, Vida y Estilo, y voy a hablar, y quiero que ustedes escuchen esta conversación. Mi Urca Marcos es mi socia, mi amiga, mi enemiga, mi rival, o mi hermana de leche. ¿Por qué lo dices? ¿Por Janitán o alguien más? ¿Tuvieron algún otro? No, ves que ya está, ya está soltando la boca a mi Urca. ¿En serio? Está en un podcast, ella ya tiene un podcast, y ahí de repente sale uno que otro de sus amantes que ha tenido. Y hay uno que otro que ha soltado que, pues que yo también, este, he tenido mis que veres. Oye, aquí están preguntando. De eso te va a tratar el programa de hoy, ¿eh? Ok, muy bien, muy bien. Terminando el programa, nos vamos con Gimel, pero también acuérdense que nosotros tenemos un programa más al ratito, ¿eh? No, y además de que hagan el efecto chapulín. Exacto. ¿Cómo se hace? Así nos ayudan a nosotras. A las dos, claro. Porque si ustedes hacen el efecto chapulín, se marcan como vistos nuevos. Entonces, un ratito con Andrea, un ratito conmigo. Un ratito con Andrea y un ratito conmigo. Y los vistos aumentan. Ayúdenos un poquito a que el carner vaya creciendo por medio de los vistos. Y después ya se lo están completos. Así es. Gimel, te están preguntando que si tú sabías que Eduardo Yañez fue pareja de Jessica Muriel. No creo, ¿verdad? Porque Jessica ya es muy grande, ¿no? No, yo no sabía eso. No, yo no, yo sí lo conocí hace muchos años, inclusive yo todavía andaba de niño cuando yo conocí a Eduardo Yañez, pero no, yo no, yo no sabía de Jessica Muriel. Yo me anduve comiendo al marido de Antonella Rubens, una que ya estaba operada, que era BD. Yo sí me estaba comiendo a su marido porque a él le gustaban las trans por lo que teníamos en las piernas. Pero como se lo había operado a Antonella Rubens, me buscaba mucho a mí. Se llamaba Armando. Oye, pero a ti nunca te ha gustado ser activa. No, jamás. Entonces, ¿para qué quería que tuvieras el escándalo si no lo iba a disfrutar? Porque le gusta estar viendo, hermana, pues ese es el morbo. En ese caso, a lo mejor se van con una mujer. No, pues depende también, porque a muchos hombres les gustan trans, pero que no tengan sorpresita enfrente. Ah, bueno, sí, tienes razón. Sí, es que hay para todo, ¿no, hermana? Sí, porque hay hombres que son bien mañosos, que de hecho hay muchas amigas que dicen, ay, no, yo no me lo corto porque me da ganar. Claro. Yo no le voy a dar el gusto. Bueno, primero que nada, pues yo no me dedico al sexo servicio, por eso decidí tener una profesión. Claro. Entonces, ni tampoco yo me iba a dejar de operar por satisfacer a un hombre, la verdad. Claro, es verdad. Yo primero me quería realizar como persona y el hombre que me quisiera me iba a aceptar tal cual yo era, ¿no? Exacto. Claro. Sí, en eso tienes toda la razón, hermana. Sí, dice. ¿A qué hora tienes tu programa tú, hermana? En un ratito más, a las nueve, que de hecho ahorita ya son las ocho, vamos a empezar a despedirte para que te prepares. Sí, para que me dé tiempo de prepararme, que ya estoy preparada, pero para prender luces y todo para mi programa. Así como estás ahorita, se te ve excelente, te ves como la luz tenue y te da buena luz a tu cara. Me veo hasta como bronceada, ¿no? Sí, sí, te ves bronceada, un poquito más morena que de lo normal. Así es mi querida, Eris. Pero me miramos. Sí, según Mirka avisaba la prensa y se dio cuenta Luis Miguel, por eso la dejó, muy cierto. Ah, sí, eso sí es, es una nota que salió hace mucho tiempo, ella les avisaba dónde iban a estar, en qué restaurante y llegaban los paparazzi. Que de hecho en una ocasión la hija de Mirka comentó a la prensa que Luis Miguel y Mirka se iban a casar y fue también de por eso. Puede ser que sí, ¿eh? Pero pues se le cebó, se le cebó. Se le cebó, claro. Por andar ahí de atrevida. Claro. Pero bueno, vamos a despedirnos, hermanita. Te agradezco mucho la invitación hoy, que no me tocaba. Sí. Ya nos vemos mañanita. Mañana sí vamos a hacer programa juntas, sí, ¿verdad? Si quieres, dije, a lo mejor Jimel ya no va a querer, como ya estuvimos hoy viernes, a lo mejor ya mañana va a querer. No, pues como tú me digas, tampoco te voy a estar rogando, Andrea, ¿eh? A mí tú dime las cosas como son. No, para mí es, no, ¿cómo te atreves? Al ratito platicamos. Gracias, Jimel. Sí, sí. Si nos vemos en un ratito en Jimel Vida y Estilo, ya saben, el efecto Chapulín. Un ratito con Andrea, un ratito conmigo. Les mando un besito. Gracias, Sandra, por la invitación. Y un beso para Cassandra hasta donde esté. Sí, gracias, gracias, hermosa. Ok, bueno, ella fue Jimel. Aquí estuvo con nosotros también Cassandra en vía telefónica. Voy a empezar a leer los comentarios y ya en un momentito más los actualizo con mi última nota de esta noche, por supuesto. Siempre con pruebas en la mano. Eh, por supuesto. A ver, vamos a ver. Por aquí lo tengo ya. Ok, ya está ahí. Voy a leerlos. Voy a leerlos. Eh, dice Lola Yoga. Ay, Andrea, exageras. Bueno, ya habíamos leído ese comentario. Me voy a ir hasta abajo para seguir leyéndolos. Eh, a ver, vamos a ver. Aida Cruz Ramón dice Mirka está mayor que Luis Miguel. Ah, eso sí. Sí es mayor que Luis Miguel. Aquí veo que se están saludando. Eh, dice Aida Cruz Ramón a Mirka súper mayor que Araceli. Creo que le lleva unos 10, 15 añitos de diferencia. Dice Giselle tiene 59 años de edad y luce, luce fabulosa. La verdad que me encanta cómo se ve. Dice la chingona de Chicago. Ay, Gimel, unas clases, please. Se dice podcast, no podcast. No, mira, lo que pasa que a veces se nos cuatrapea. A ella se le cuatrapea el inglés y a mí se me cuatrapea el español. Por eso mucha gente me, me, me critica. Pero créanme que a mí me gusta que me corrijan cuando no haga una buena pronunciación. Porque así yo aprendo a expresarme un poco mejor, ¿verdad? El cual a mí no me molesta. A veces mucha gente me lo ha dicho. Es que no se dice así. Como el otro día me hicieron una, una, una crítica acerca de que, de que yo decía más sin embargo. Y no se dice así. Se dice sin embargo. Entonces, a mí sí me interesa mejorar mi vocabulario. Por eso últimamente me ha dado por leer. Porque creo que se enriquece, este, tu forma de expresarte y de hablar, ¿verdad? A mí no me molesta. Créanme que no me molesta. Aquí ya están despidiendo a Gimel. Por supuesto, bueno, ya viene la bomba. A mucha gente viene y luego me critica. Ay, ¿a poco será tu bomba? Sí, porque yo saco las pruebas de las contradicciones de Jorge Carvajal. Y esta noche no va a ser la excepción. A ver, yo quiero hacerle una pregunta a todos, a las 300 personas que están conectadas. Si yo saliera a decir que Cristian Nodal es gay y que está casado con un hombre, ¿ustedes qué iban a decir de mí? Quiero que, quiero que me digan. Quiero que, por favor, aquí en el chat me lo escriban porque voy a leerlo. Voy a leerlo. Si yo, a mí se me ocurre salir a decir que Cristian Nodal es gay y que está casado con un hombre y que él anduvo, él anduvo con, con esta, con Belinda, nada más para taparle el ojo al macho y como, pues, algo así como un truco publicitario. Ustedes sí que iban a decir de mí. A ver, quiero, quiero que me, aquí la gente empiece a escribir sus, sus comentarios. Eva a la vez dice, muestras, pruebas, te diría. Ok, perfecto. La chingona de Chicago me diría, mentirosa, amarillista, eso diría yo. Ok, muy bien. Ana Kelly me diría que sería una total mentira, ¿verdad? Karen me dijera que estoy loca. Y Marta, Marta Tenorio dice, solo porque tú lo dices, lo duraría. No, pero obviamente yo no saldría a decir ese tipo de mentiras porque perdería toda credibilidad, ¿verdad? Y más si yo me manejara como, pues, un, un, este, un comunicador que tenga 40 años de experiencia y que tenga un canal súper exitoso en YouTube y que, de hecho, si imagínense, si yo tuviera 300,000 suscriptores, ya 100,000, ¿ustedes creen que yo me iba a arriesgar a dar esa nota? Bueno, primero que nada, si yo hubiera salido a decir que Juan Gabriel está vivo, me hayan juzgado de loca, ¿verdad? Si yo haya salido a decir que Luis Miguel está muerto y está enterrado en Los Pinos, pues de loca no me iban a bajar, ¿verdad? Y luego más si yo también cayera en contradicciones y no soltara a Luis Miguel y cubriera la nota de la boda y Luis Miguel para acá y Luis Miguel para allá cuando yo ya había dicho que Luis Miguel estaba muerto. Me iban a juzgar de loca, de mitómana, que el cambio ya me había afectado, que me estaba quedando loca. Bueno, ya me imagino de todo lo que la gente me iba a decir, ¿verdad? Dice, Eris, yo te diría, Anderita, ¿cómo lo puedes avalar? Pues es que son unas especulaciones muy tontas, ¿no creen? Que de hecho ya ahorita, pues ya hemos visto que Christian Nodal está felizmente casado y de hecho pues ya tiene un bebé, ¿verdad? Entonces es una nota y lo peor, imagínense, si yo con tal de figurar voy y lo digo a chisme no like, imagínense, que chisme no like me invitara y yo ahí saliera a decir que Christian Nodal es gay, que está casado con un hombre y que él nada más anduvo con Belinda, pues por puro truco publicitario, imagínense, yo pienso que Elizabeth Stein y Javier Serian iban a decir, ahí está loca, la verdad, jamás la volvemos a invitar al canal, ridícula, ¿verdad? Entonces a Mario G. dice, yo diría que te pareces a la pactada. Tania de Salas dice, yo te diría, no deberías meterte en esos temas y que si lo decías muestres pruebas. Ok, muy bien. Dice, no, pues sería nada más por figurar, ¿verdad? Me juzgarían de loca y de hecho hasta me dejarían de seguir, ¿no? Bueno, pues ahí les va, ahí les va para que se les caiga la cara a ver qué dicen las borregas de esta nota, ¿ok? Así que vamos, vamos chicos y ahorita leo sus comentarios después de que aviente esta información. El charlatán de los espectáculos Juró y dijo que de la señora Verónica Castro no se volvería a hablar en su programa, después que la calumnió, con su supuesta investigación. Sin embargo aquí podemos apreciar que no tiene palabra, Jorge el difamador, y que solo es un hocicón pues necesita de Verónica y muchos artistas más para seguir tragando. Les muestro cómo es que ha seguido. Hablando de Verónica Castro. En sus recientes programas. El espíritu de Cepillín se aparece. Noticia dada. Hace dos años. Otra de sus notas sensacionalistas. Eduardo Llanes. Se lanza a la cantada. Noticia dada. Hace dos años. Exclusiva, no cumplida. Belinda prepara demanda. Cristian Nodal. Demandado. Noticia dada. Hace un año. Nunca lo demandó. Otra exclusiva no cumplida. Adela Noriega. Será investigada. Noticia dada. Hace tres años. Me di la tarea de investigar esta noticia, y hasta el día de hoy, no hay nada que diga que Adela fue investigada. Regresa duro y directo a Televisa. Noticia dada. Hace dos años. Nunca pasó. Fue una más de sus notas falsas, para rellenar su programa. Este pseudo periodista afirmó que Cristian Nodal era gay y que estaba casado con un hombre. Dijo que el noviazgo con Belinda era totalmente falso. Nunca salió a ofrecerle una disculpa pública a Nodal, ya que se la pasaba haciéndole bully llamándolo gay. Fue a chisme no laic a contar esta mentira ante miles de personas. Y eso fue un daño moral y a la imagen de Nodal. Va por la vida mintiendo hoy. Dañando la reputación e imagen de las personas. Pues mira, la información que a mí me llegó es que dicen que es el marido de Cristian Nodal. Oye, pero dime una cosa. Al decir maridos, hermanita, hermanita, al decir maridos, ¿quiere decir que se casaron? No. Que se casaron. ¿Sabes? Esa es la información que yo tengo. Que se casaron. Porque está siempre pegado a Cristian. Ajá, que vive, que la casa de ellos dos está a 30 kilómetros de donde vive la mamá de Cristian Nodal. Que obviamente sabemos que está a cargo de toda la carrera. Y entonces que ahí vivían felices de la vida. Y él hacía su carrera, iba, venía. Y lo que quisiera, había una relación familiar. Todo estaba perfecto entre ellos. Hasta el momento en que tiene que hacerse pasar por el novio de, y luego por el novio de Belinda. Pues para, obviamente, seguir jalando panza, hacerse el mujeriego. Cuando en realidad, bueno, pues si no lo es, digo, no creo que le afecte. Se busca a Cristian. Ahí está. Lo acaban de escuchar de su propia voz. Carvajal fue a Chisme No Like a decir que Cristian Nodal era gay, que estaba casado con un hombre. Y que nada más el noviazgo con Belinda era un truco publicitario. Lo acaban de escuchar en Chisme No Like, que de hecho el video todavía existe. Pueden ir a buscarlo. Es una de las escasas veces que Carvajal fue a Chisme No Like. ¿Cómo ven? ¿Cómo se quedaron? Es un vil mentiroso. Exactamente. Ana Kelly. Dice, estaría mejor con tu voz, Andrita, pero en fin, con esto me conformo. Pues ahí está claramente, ustedes lo acaban de escuchar, lo acaban de escuchar. Dice, ridículo, solo quiere llamar la atención. Margarita Ramos dice, qué poca de la pactada es de Sonora, Nodal, y es bien sabido que es muy noviero. O sea, pues que de hecho ya está ahorita, creo que felizmente casado con Kazoo, si no es que a lo mejor viven en unión libre. Pero acaban de tener un bebé, nada más para que vean las exclusivas de la pactada. Dice Daisy Olvera. Tras, no recordaba esa nota. Gracias, Andrea. Otra mentira más de la pactada. Exactamente, siempre me doy la tarea de investigar y si vengo aquí a exponer a la pactada es con pruebas, con pruebas, para que la gente que lo tiene en un altar engrandecido, que es el mejor, que él nunca se equivoca, que él sí investiga. Pues ahí están todas sus notas amarillistas, de risa, de vergüenza. Este señor no es periodista, es un amarillista, nada más viene aquí a YouTube a querer llamar la atención con sus notas falsas. Y no puedo creer que toda la gente que va y lo ve a su canal tengan la venda puesta en los ojos. Porque la verdad que eso habla a más de ustedes que de él. Él, mientras que siga metiéndoles mierda en sus cabezas y queriendo llamar la atención con sus en vivos, a él no le importa. Que de hecho, el día de ayer también vinimos nosotros aquí a desmentirlo, cuando él se la pasa diciendo que ha pasado por miles de tratamientos en la vista y luego viaja y andan de arriba para abajo en avión. Cuando bien sabemos que cuando tienes una operación y menos de la vista te permiten viajar, ¿verdad? Marta dice, ya me había espantado, dice, de la Carvajal se espera cualquier mentira. Totalmente, nada más yo les quise dar esa suposición. Imagínense que yo el día de mañana se me ocurre salir a decir que es cierto actor que está casado, tiene una pareja gay. Pues imagínense, o sea, mejor prefiero dejar el YouTube que salir a dar ese tipo de notas. Mario G. dice que quemen a la pactada. Pues bueno, aquí lo estamos exponiendo con lujo de detalle, con pruebas. Y que de hecho está en vivo, está ahí en Chismenolay, para que vayan a verlo, búsquenlo, búsquenlo. Pero obviamente yo tenía que vinírselos aquí a presentar, pues para que la gente se dé cuenta del pseudo periodista al que siguen ustedes. Adiós, Silvia, nadie te tiene aquí a la fuerza de la rosa. La verdad, siempre entras a hacer tus comentarios. Adiós, si no te gusta mi canal, no sé qué haces aquí, pero igual te agradezco tu vista. La verdad, no eres suscriptora de mi canal. Aquí no eres bienvenida, así que no sé qué haces aquí. Siempre veo que entras y comentas y destilas odio, cuando yo nunca le he faltado el respeto a nadie de ustedes. Pero bueno, señoras, ¿qué se puede esperar de ustedes? Habla más de ustedes que de mí, la verdad. Yo también tengo un hocico de carretonera, pero yo sí sé ser educada y mi bronca con ustedes no es. Ni tampoco la tengo con Carvajal, pero obviamente yo aquí vengo a exponerlo. Y para que ustedes se den cuenta de todas estas notas amarillistas que sale a dar. Dice Ana Kelly, exacto, Eris, no le importa dañar tantas personas con sus embustes. Entonces, dice Andrea, ¿por qué se enojó con Chisme No Like? Por envidioso, por envidioso a Itana Ramos, porque él no puede ver otro canal que es mejor que él. Se le retuercen las tripas al ver todas las exclusivas que Chisme No Like no da. Además, se la pasa criticando la televisión abierta y dice, ay, es que la televisión abierta ya fue. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, él se la vive viendo ventaneando para después salir a dar, a retomar todas las notas que dan en ventaneando. Así que demasiada incongruencia, ¿no, señoras y señores? Dice Daisy Olvera, con razón Seriani y Elisa pintaron su raya con la pactada y más Seriani que no tiene un pelo de tonto, exactamente. Que se agarre Carvajal, por eso no se mete con ellos, porque el día que Carvajal se meta con ellos, yo me voy a quedar cortita de toda la mierda que le van a sacar a Carvajal. Que de hecho ya Seriani, el otro día le mandó una indirecta y le dijo, lo siento mucho, Carvajal, pero tu reportero no habla, nada más va a robarse las notas. El 90% de las notas que presenta Jorge Carvajal en su canal de productora 69, el reportero de Chisme No Like le hace la chamba, porque siempre se escucha a Lalito que está haciendo las preguntas. El Fernan nada más va a robarse las notas, así que Carvajal, no seas tan muerto de hambre, búscate un buen reportero para que no quedes como payaso, porque de credibilidad no tienes absolutamente nada. Margarita Ramos dice, Andrea, sus exclusivas son más bien una broma del Día de los Inocentes, es una mitómana a la Carvajal. A mí ya me hubieran acabado, la verdad. Dice a Eva a la vez, eso es lo peor que invente, que tiene problemas con la vista y nunca diga a qué es lo que tiene. Él tenía miopía en uno de sus ojos, ya con el otro no ve bien, ya no ve absolutamente nada. Se lo operó y que de hecho por ahí, por aquí me han comentado que los lentejuelos esos que trae no tienen plástico. Pero bueno, cada quien, sigan, sigan, este, dice, no entiendo por qué la borregada de Jorge es muy agresiva. Pues justo así se han enseñado, Carvajal siempre, este, así los ha enseñado a hacer ese tipo de bullying. Por eso las señoras, cualquier persona que tenga problema con Carvajal y luego van y lo atacan y hasta los amenazan. Y ustedes lo han visto con varios reporteros del chisme. Así que de periodista no tiene nada y de buen reportero menos. Así que a todos esos que le rinden pleitesías a la pactada, investiguen y dense cuenta que lo único que están quedando es como payasos, como el Michel Rubalcaba, que dice que Carvajal es un gran periodista, la verdad, con ganas. Nada más de que la gente que sigue a Carvajal vayan y se suscriban a su canal, la verdad. Qué muertos de hambre. Pati Ábalos, muchas gracias, bienvenida. Dice, ¿dónde se encuentran esos momentos la pactada? En Cuba. Creo que ya regresaron a México, ¿eh? Tengo chisme de muy buena fuente, pero obviamente no puedo, no puedo, este, no puedo decir más hasta que, hasta que ya pueda, pueda salir a decírselos, ¿verdad? Tampoco voy a aventar todo lo que yo tengo en un solo programa. Todos son bienvenidos a mis relatos de una perra. Los que no, está bien, absténganse, absténganse a entrar, absténganse a comentar, la verdad. Y si, y si les gustan mis programas, pues comenten bien, con educación, yo los puedo leer, podemos debatir un tema, alguna, algo que ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero aquí los insultos no van a ser tolerados de nadie, ni mucho menos, y no estoy, este, yo no estoy para soportarlos. Ana Kelly dice, a volar pactadas. Todos son bienvenidos, Ana Kelly, siempre y cuando demuestren la educación que tienen. Dice Sandra Santos, ¿a ti qué te importa, este, señor Andrea Forjito, es el número uno? Bueno, pues te invito a que veas nuevamente lo que acabo de revelar, para que quedes como payasa, la verdad. Dice, dice Eris, dice Sandra Santos, si no te gusta puedes retirarte, la verdad, no sé qué hace aquí. Elsa Soto dice, Silvia, deja tu like antes de salirte. Así es. Dice, dice Silvia, Silvia Salazar, dice, las burras están endiozadas con la Gigi. María del Rocío Méndez, Elba dice, exacto, sea lo que sea, eres muy respetuosa y muy educada, pero también tengo los hijos de carretonera, pero obviamente, este, yo sí tengo educación. Dice, Ay, qué bárbara, qué bárbaro, Guillermo Zuna, dice, la anciana de Mara se puede quebrar un hueso. Ana Kelly dice, exacto, Andrea, la pactada detesta a Chismen Online porque son mil veces mejor que él, y ellos sí hacen a periodismo real. Dice Leticia Martínez, Gimel, una dama buena onda y elegante, sofisticada, sexy. Sí, Itzel Morales dice, disculpa, Andrea, no has podido contactar a su ex reportera Nash Cisneros. La verdad, no, pero si por ahí me mandan sus redes sociales, me pongo en contacto con ella. Lástima que ya volvía a, este, nuevamente a trabajar con De La Rosa, si no, estaba pensando en contratar a Nash Cisneros, porque aunque somos un canal pequeño, sí tenemos presupuesto para pagarle a Nash, ¿verdad? Pero bueno, ahorita nuevamente vamos a empezar a trabajar, este, De La Rosa y yo, para que vean que sí hay presupuesto aquí, no nos andamos quejando, ni mucho menos salgo a inventarme enfermedades, ni salgo a decir que me estoy quedando ciega, ni mucho menos Dios guarde la hora, ¿verdad? Así que con la salud no se juegue, mucho menos con la gente, ¿verdad? Así que cuando la gente da un donativo, lo da de corazón, pero qué mala onda que salgas a engañar a tu audiencia, nada más por obtener dinero fácil, pónganse a trabajar, y yo pienso que yo me parto la madre para trabajar decentemente, y yo a nadie le ando pidiendo nada, ni mucho menos. Dice Guillermina, pues Seriani se quedó bien callado, ya no habla de Sergio Mayer. Muy buena observación, no sé por qué. De Sio Olvera dice, pacta Andrea de colgada con el reportero de Chismen Online, inventada a pichurrienta cada, hoy se me salió el barrio. No te preocupes, mi querida De Sio Olvera. Norma Sánchez dice, pues cada quien su gusto. Dice, el Mish es un cínico, habla de Dios y se come el prójimo. Ay, sí, la verdad, la verdad. Sinceramente, ese tipo de personas, yo de retiradito, la verdad. Dice Guillermina, eso es mala, mala onda, ir a canales a ofender. Totalmente de acuerdo. Si no, si no somos del agrado, no somos monedita de oro, de para caerle bien a todo mundo, pero si no somos del agrado, simplemente me abstengo a ir a ese canal y ya llevamos la fiesta en paz. No pasa nada. Marta Tenorio, sí, sí, que por cierto, aquí nos acaba de dar un donativo. Muchas gracias, Marta. Dice, súper etiqueta, nos acaba de mandar una súper etiqueta. Muchas gracias, Marta Tenorio. Dice, dice Eva La Vez, las borregas solo muestran su falta de criterio. Además, son mosquitas muertas. Así es. Angelina Duarte dice, Andrita, buenas noches, tú eres una reina. Que las pactadas tengan tantito criterio y educación. Dice Berta Carrillo, mi pregunta, ¿es por qué tirarse entre youtubers? No, una cosa es tirarse y otra cosa es exponer las mentiras de Carvajal. Y creo que en este canal estamos haciendo las cosas de diferente manera, porque yo antes de besarle el trasero a un youtuber y ser hipócrita con él, prefiero no hacer contenido. Así es de que nosotros aquí traemos notas del espectáculo, traemos chismes, traemos bombas y desmentimos a youtubers como Carvajal, por Kuley, que se portó conmigo. Entonces, yo empiezo a despedirme. Los invito a que se a que se queden a en nuestro siguiente en vivo. Va a estar muy bueno a las nueve de la noche hora de la Ciudad de México. Los invito mañana nuevamente me van a poder ver en vivo y por supuesto también el domingo. Tenemos dos grandes programas para que no se los vayan a perder. Gracias. Dice, voy a leer unos últimos comentarios porque la verdad que no quiero dejarlos en visto. Chicos, dice Aida Cruz Ramón, dice así es lo de Mayer. Si no lo han tocado con el libro de Anabel, solo hablarán de los demás, de él como a que lo que lo vetaron. Dice Madame Dios salve a Jorge Carvajal. Él debe hacerse debe ser colecta de 100 dólares para llevarlo al Vaticano y poder hacerlo santo para poder orar en su nombre y nos guíe en nuestro camino. Amén. Ay Dios mío, ya nada más falta, nada más falta que lo canonicen y lo hagan santo, verdad? Es que las pactadas son tan fanáticas que son capaces y no duden que hasta tienen por ahí una foto de la pactada y le prenden una veladora para pedirle a su pactada, verdad? Margarita Ramos dice soporten, no saben de otra más que venir a insultar, debatan con educación y criterio, demuestren inteligencia. Dice Libertad, yo no soy idiota, yo desde uff que me di cuenta que le gusta ese Jorge Carvajal, que le den regalos y dinero. Berta Carrillo dice, yo lo sigo a los dos, no hay ningún problema, eres bienvenida, la verdad, cada quien tiene sus propios temas y si te gusta, pues muchas gracias por estar suscrito a mi canal. Guillermo Zuna dice, yo solo voy a ver a Wendy, dijiste, masoquistas, mosquitas muertas, al Philip. Ay, le tengo preparado un programa al Philip, se lo tengo bien preparado, así que no se lo vayan a perder. Así es, Ángel Hernández, sí, él es más profesional que los demás, lo único que no me gusta es que hable como niño fresa, no le queda, pero sí es buen periodista, que de hecho yo lo sigo también, y de Alex Zúñiga, no tengo nada que decir, así que pues bueno, yo empiezo a despedirme, muchas gracias a todos los que me acompañaron esta noche, gracias, gracias, los que nos acompañen en el próximo programa, gracias a todos también los que me regalaron su like, y los que nos vayan a ver en repetición, los invito a que me regalen su like, buenas noches chicos, nos vemos, hasta pronto. Gracias por acompañarnos. En relatos de una perra. Suscríbete, activa la campanita, comparte y no olvides dejar tu like. En Facebook, búscanos como Mía Andrea. En Instagram, búscanos como El Show de Andrea. En TikTok, búscanos como Andrea Show TV. Mañana tienen una cita. En Andrea Show TV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!